Estamos aquí en el municipio de Tame, haciendo el acompañamiento al sector apicultor que ha realizado un trabajo de grandes honores y es poder comercializar 5 toneladas de miel de abeja hacia el departamento de Nariño Pasto. Importante mencionar que esto es un esfuerzo que se viene realizando desde hace muchos años que es la acumulación de las fuerzas, de las voluntades, muchísimas entidades como el SENA que también ha participado como las entidades de la gobernación con las alianzas productivas y realmente hoy tenemos el resultado de poder ver el fruto de tantos esfuerzos en estas 5 toneladas. Este proceso se viene dando a raíz de los congresos internacionales de apicultura que se vienen dando año por año a partir del 2018 en la cual nosotros somos 20 líderes nacionales en la cual en cabeza de John Freddy Borges que es nuestro líder nacional nace esto de los congresos y es donde hemos hecho enlaces en la cual hoy por hoy estamos haciendo el envío de estas 5 toneladas de miel. Estas bondades se deben a la biodiversidad que tenemos y al empuje de todos los apicultores que se han tomado un minutico para centrarse en lo que es el medio ambiente y ver que simplemente Arauca no es ganadera, no es cacao, no es plátano, también es apicultura y que le estamos aportando mucho al medio ambiente. He logrado ver que aquí hay una muy buena biodiversidad, árboles muy melíferos, aquí sale una miel orgánica por el hecho de aquí no haber cultivos extensivos lo cual es muy bueno para las mieles, para la comercialización de la miel y también veo que aquí el apicultor tiene mucho apoyo de parte del estado, de parte del departamento, la secretaría de agropecuaria pues eso lo cual no se da en mi país. Me gustaría que mi país fuera como aquí, que se ve que hay mucho apoyo. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.